Hola, bueno, bueno, vecinos, este... Sobre tanto, claro, le enseñalo al aire, le doy la capacidad. Raquel Techera, ¿cómo estás viviendo todo esto? Vos que estabas por todos los barrios también. Bueno, primero quiero decir buenos días para todos, nuestros oyentes. Y bueno, una vez más estamos recorriendo y viendo siempre de lo mismo, ¿no? Es decir, como que hablando vulgarmente, nadie levanta el guante. Porque si hizo el cordador Garzón, no se le consultan a los vecinos nada. Yo no digo que se le tenga con todos los arquitectos y asesores. Pero lo hicieron mal, aunque no consulten, lo hicieron mal. Evidentemente, sería, bueno, si tú lo pensás, decir, bueno, ¿para qué le vamos a consultar si tenemos los grandes queridos acá todos reunidos haciendo esto? Pero también los vecinos dan su parte. Poder algún vecino equivocarse en pensar que tal o cual cosa no se puede hacer. Pero hay muchísimas cosas que el vecino, de andar todos los días lo mismo, la tiene más clara que un arquitecto a veces. Yo digo, cuesta mucho dar, antes de hacer algo, tener, ya que este gobierno hace muchas alardes de la participación de la gente. Y yo pregunto, ¿dónde está la participación? ¿Corredor Garzón? ¿Corredor General Flores? ¿Los barrios? ¿Dónde está? Y la gente se sigue comiendo la pastilla en la participación. Lo digo con todo respeto, ¿no? La gente, la gente cada vez vive más en su mundo, en su dos por dos, cuatro por cuatro. Lamentablemente es eso, o sea, si la gente se pone a pensar, a razonar, pero lo que pasa es que hay mucho individualismo de alguna manera. Y a veces sí nos reunimos cuando tenemos problemas. Pero digo, en realidad hay que juntarse antes que los problemas estén. Exactamente. Hay muchas cosas para hacer. Y uno recorre sistemáticamente la ciudad y va viendo cosas que parecen cosas comunes. Ayer venía, por ejemplo, por propios, José Valle Ordóñez, donde estaba la cancha de la luz, ahí contra el Arroyo Miguelete, había un asentamiento gigante. Y quién no puede decir y felicitar y decir que se sacó ese asentamiento después de un montón de años ahí. Sin embargo, vos pasás y vas a ver por lo menos ya dos árboles donde tenés una toldería. Tenés gente hurgando en el lugar, tenés gente juntando basura, ya con sus toldos ahí. Y eso es el principio del problema, porque cuando vos no cortás los problemas raíz, se agrandan. Ayer y yo les decía a los vecinos, pasamos por el monumento a Luis Valle Verde, donde está la fuente que se acaba de inaugurar. Una fuente que se inaugura con un gran cartel a Luis Valle Verde en un homenaje que tenía 200 faltas de ortografía. Bueno, tuvimos que pagar nuevamente para generar un nuevo cartel con plata de tu bolsillo, de los bolsillos de los vecinos de Montevideo. ¿Por qué? Porque le erraron en 200 faltas de ortografía. Ahora el cartel después de meses está ahí. Ayer, con Cuida Parque, tomando mate acá con Montegui, que está prendiendo donde es la bombilla, estaba el Cuida Parque, el Cuida Plaza ahí en el lugar. No me hizo nada. Y había cuatro pibes, cuatro grandulotes, dos mujeres y dos hombres, jugando que estaban en las tramas de la imán, clavándose en la piscina central, ¿verdad? Y para mi asombro, en uno de los momentos, una chica se sumerge en la piscina y saca una sandía como de 10 kilos. Están enfriando. Están enfriando porque como la heladera que tenemos de intendente a Ana Oliveira, porque hay que decirlo, no es fría, la gente enfría en las fuentes públicas. Porque realmente tenés que tomarlo. Por un momento, tenés que ser jocoso, porque si no sos tarado es el tema. Si tenés que medirte y tenés que ser políticamente correcto y medir en todo lo que vas a decir, sos un tarado. O sea, porque a ver, la oposición o es tarada o le importan tres veleos las cosas. Miren lo que pasó esta semana, que lo denuncia una persona, un joven del Partido Nacional. Que te paren dos camionetas de cuerpo diplomático. Imaginate circulando por Carrasco en una calle oscura, entre una zona sombría, porque, a ver, ni luces tenemos. Y te paran dos camionetas y te bajan dos personas en particular y te piden documentos de dónde vivís. Y te dicen, somos policía. Yo primero no freno, que me saquen a dar casa. Y después me van a llenar el auto de agujeros. ¿Está? Entonces, estamos denunciando que a la señora esta semana le entraron a la peluquería uniformados, le pegaron un tiro al hijo, no eran policías supuestamente, y la policía autoriza a que se hagan procedimientos con la embajada de Estados Unidos. A mí me vino hoy en la mañana, cuando desayunaba la mente, el doctor Gustavo Sáchez, que tuvo oportunidad de entrevistarlo varias veces este año en Radio Fénix. Un tipo que vos lo escuchás y parece un bombardero, porque es brutal, y él habla del fraude amplio, y es enérgico, y habla del imperio, de la corrupción. Y vos sabés que cuánta razón tiene este tipo, porque cómo puede ser que te diga un gobierno del Frente Amplio, que hace 30 años que se hace el procedimiento con la embajada de Estados Unidos. Pero cómo el imperio, que es la peor basura, seguramente, porque todo esto se ha generado diciendo que esto, lo dejamos transitar nuestras casas, le damos a la policía, o sea, y la oposición, a no ser este gurí, que ya te digo que es un pichón de políticos, porque es un gurí que está haciendo su primera asamblea, sale y tiene el coraje de decirlo. Sin embargo, el resto, nada. ¿Verdad? Entonces está todo tan mal, está todo tan mal, que decir que somos oposición es faltarnos el respeto, por eso digo. ¿Verdad? Pero sigamos denunciando las cosas, porque los vecinos no lo necesitan. Cada cosa que manejemos, vemos los problemas que tiene la gente. Así que sigamos laburándolo, los invito a cada día a gritar más, porque si nos gritamos más, los que se juegan son los vecinos. Una consulta, ¿alguien controla hasta ahora? Sí, por supuesto que sí. No, no, porque yo pasé por la rambla, pasando el puente, en la parte de Canelones, hicieron una rambla hermosa nueva, y ahora la están rompiendo para poner el saneamiento. Capaz que después que hagan el liceo, rompen para hacer el desagüe. Eso no te quepa duda, no te quepa duda. La plaza de Libre Sereni lo he manifestado, la plaza de Libre Sereni, los baños se taparon y hasta este año no se iban a reparar y están con baños químicos. ¿Por qué? Porque hicieron mal las cosas. Pero vamos al barrio, vamos a los temas del vecino, porque a veces uno se calienta, y digo, y si no me caliento, no soy yo, porque en realidad uno lo hace esto, ¿por qué? Porque siente indignación, porque siente bronca, y porque si no te pasa a vos, me pasa a mí, y si no le pasa a mí, me pasa a ella. Entonces hasta que el uruguayo no entienda en el colectivo, que cuando nos joden a uno, nos joden a todos, ¿cómo le quedaba? Contanos. Bueno, yo tengo una hija que tiene 12 años, que tuvimos la desgracia de que naciera con espina bífida, conocido como mielomeringocele, para los que no saben son los niños, más que nada los que van a la Teletón, niños que no caminan, que están en silla de ruedas, que tienen que ser sandiados, que tienen problemas reinales, tejidas neurógenas, digo, válvulas de la cabeza, digo, ventriculares se llaman, digo, la verdad que es bastante complicado. Valeria ha sufrido episodios de, este, dos veces, pensamos que se había tapado la válvula, hubo que sacarla de apuro, una ambulancia, rápido para el Pereira, porque si la válvula se tapa puede hacer un derrame. Este, también hubo, tuvo siete operaciones, digo, entre ellas tres de columna, por médula amarrada, a su vez este tiene pie bot, o sea, tiene que no bar, o sea, que se le tuercen los pies, y hay que operar los pies, lo cual implica ponerle yesos hasta la altura de la cadera, anda en silla de ruedas, está con las muletas, un montón de cosas, ¿no? Yo no estoy en contra de la escuela, porque a mí la escuela me beneficia, tengo una hija de cuatro años, así que va a ir a la escuela, ¿está? Digo, me parece preciosa la escuela, el tamaño de la escuela, todo lo que, digo, estoy a favor de la educación en este país, así que la verdad que no tengo ningún problema con la escuela. Mi problema es real, digo, a mi hija han tenido que sacarla a las dos, a las tres de la mañana, con 39, 40 de fiebre, por infecciones urinarias, el tema del yeso hay que trasladarla, moverla, la niña tiene un peso, más el yeso pesa mucho más, digo, ¿por dónde la saco? A mí se me viene una ambulancia a las dos, a las tres de la mañana, digo, tiene que bajar la escalera, si hay que subirla en camilla o silla de rueda, digo, a mí me toca por ese lado, el tema de la escuela, no estoy en contra de la escuela. Se le dijo a la señora, a la comisión administradora, que hiciera una calle, no la hace, por el tema de que la plaza que está pasando acá es un espacio verde para los niños. Mentira, porque los niños no juegan en la plaza. Los que están en la plaza son las personas mayores que se sienten a tomar mate. ¿Qué te hace correr dos metros la plaza y hacer una calle para que tengamos acceso? Un pasaje de ambulancia. Hay otro tema, hay otro tema. El club de Badi Fútbol podría usar la calle que está ahí para hacer gradas o para hacer algo en el club. No se hace, mi esposo es el presidente del club, no se hace, ¿por qué? Porque quedaría sin acceso hasta la propia escuela. Si se prende fuego la escuela, ¿cómo entran los bomberos? Digo, son razonamientos lógicos, digo, nadie está en contra de la educación. Digo, estamos hablando de temas de salud, estamos hablando de temas médicos, estamos hablando de que entre un bombero, que entre un médico a verte. Claro, ¿sabes qué pasa? Los razonamientos lógicos lo hacen la gente que gana 10.000 mangos, que son como la mitad del país, la gente que gana 20, que a veces son otro 10, pero estos genios, que todos ganan arriba de 100 palos, ¿está? Porque este gobierno municipal, por ejemplo, que paga 270 millones de dólares al año, donde ganan más que la intendenta, con premios superiores a la intendenta, a nivel en general de todo el gobierno central, es millonario lo que se paga. Esa gente no razona. ¿Por qué? Porque no le duele. O sea, estos problemas son tuyos, ¿viste? Yo lo comenté en el hospital y se lo comenté al urológo, a la nefróloga, al neurosurjano y a la neuropediatra de mi hija. La situación que estaba viviendo y me dijeron que era inadmisible que no tuviera una entrada de ambulancia. Digo, el tema, es una enfermedad. Digo, es una bomba de tiempo. Mi hija hoy está bien y mañana está mal. También estuvieron acá, que eso está bueno también, estuvieron acá la Comisión de Usuarios de Salud Pública. También vinieron y también, digo, ellos se les cuenta que esto era una normalidad en la situación que estábamos. Ellos iban a elevar una votación y como todo, vienen, lo ven, está horrible, pero nadie responde. Es lo que ella dice. No perdoname, voy a ser medio atrevido. Pero voy a dar un mensaje del señor presidente como a Pepe. La verdad es que yo no lo voté. Lo admiro en ciertas cosas porque él vive como predica. Pero le quiero pedir, por favor... Dentro de la mugre, como predica. Lo creaste muy bien. O sea, veníamos diciendo... No digan nada, vos no digan eso. Es un ejemplo para lo que dice. Como que a la adolescente le cuesta bañarse. A adolescente siempre va contra la corriente. Y bueno, obviamente se ve familiarizado. Pero o sea, a mí que no me diga que sea la imagen del país. Cualquiera que me diga que sea la imagen, mentira. Justamente, digo. Digo, usted viva como predica. Digo, que es su forma de ser. Pero rodece de gente capacitada para el resto del pueblo. Porque nosotros... O sea, acá, digo, no es una necesidad mía. Hoy yo no la vivo. Es una necesidad de toda esta gente que, a pesar de que no sigo viviendo acá, la voy a seguir acompañando hasta los últimos momentos. Y además, vos habrás visto, digo... Quiero hacer un espacio especial para... Siempre desde que empezamos la lucha, estuvimos rodeados de un 90% de las mujeres y 10% de hombres. La admiración para todas las mujeres, digo, que son madres, que son luchadoras, que son... Se tienen que hacer sus cosas en el hogar y aún así salen a la calle o dejan un minuto para luchar. Pero... Sos un galán, ¿verdad? Sí, a todos los galán, a todos los galán. El mensaje se lo manda a Pepe, yo se lo mando a la señora Lucía. La señora Lucía, no sé si llegó a recibirse arquitecta, pero es casi arquitecta. Ella se benefició con el viaje de arquitectura. Sí, anduvo por el mundo, abrió su mente y otras cosas. Cuando se hace el viaje de arquitectura es porque está prácticamente recibido o va a recibirse. Entonces, ¿por qué no viene la señora Topolansky a ver qué han hecho sus casi colegas acá para entender el desastre que tenemos? ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Qué deberíamos hacer? ¿Pedir el realojo como se le da a los asentamientos que estrenan vivienda? Acá no es un asentamiento. Acá se paga, por ejemplo, en estos apartamentos, 1.380 pesos de gastos comunes. Tenemos que subir esa escalera para ir a llevar la basura. O sea que pagamos intendencia, pagamos primaria, pagamos todos los tributos. Estamos con todo, contribución con todo. Acá no es un asentamiento. Acá son vecinos trabajadores, jubilados, gente que ha comprado su vivienda con muchísimo sacrificio. Que se ve cómo se deteriora la vivienda y la agencia de vivienda no le da una mano. Entonces, ¿qué pedimos? Por este medio, entonces, pedimos el realojo de los afectados a un lugar donde tengamos acceso a la calle. Perfecto. Bueno, señor Presidente de la República, José Mujica, su esposa, la Presidenta Topolanki. Aquí lo que hablaron fueron los vecinos. Esto no es un acto político, es un acto casual donde nos juntamos atrás de los problemas de los vecinos. O sea que, bueno, a ponerse las pilas un poquito, a dejar que hable el muerto allá en Venezuela, que lamentablemente habla por señales, lamentablemente, y tienen embaucado a toda América. Lamentablemente vamos a darle un poquito seriedad y atender los problemas de la gente porque la está pasando muy mal. Acá porque no pueden salir de la casa, en otro lado porque realmente no pueden salir de la casa. Otegi con lo que comentó que lamentablemente es bochornoso. Pero bueno, esa es la ciudad, el país que nos toca vivir y lo vamos a arreglar entre los vecinos. Ojalá, ojalá los vecinos se despierten y metan un votito de confianza, no sé, algunos de los que nos juntemos para hacer algo. Los de turno, ya sabemos que no sirven para nada. Montevideo contigo, estuvo con todos ustedes, un abrazo grande y la semana próxima es un punto distinto a Montevideo. Gracias.